buenos días buenos días queridos seguidores seguidoras en este vídeo una receta increíble de verdad con sólo hervir unos limones seguro que los tienes en casa vas a quedar alucinado de las propiedades que tiene para tu salud beber agua tibia de limón no te permite usar todos sus super nutrientes incluyendo la pulpa y la piel hervir un limón entero sin exprimirlo sólo el jugo te ayudará a obtener todos los nutrientes por dentro esta copa de bienestar te ayuda a comenzar el día hidratada sana atractiva y complacida llena de energía favorable para revelarle al mundo quién eres en realidad todo positivismo también lo puede beber frío como un té helado los nutrientes están todos en el agua sin embargo procura que no esté tan frío si prefieres tomarlo tibia calienta sólo la dosis que vayas a consumir mira qué fácil la receta que te vamos a decir sólo necesitamos 5 o 6 limones y 20 onzas de agua miel también ahora te explicaré y la preparación pica los limones por la mitad y mételos en el agua y los pone a hervir por unos 3 a 5 minutos después los deja enfriar la olla de 10 a 15 minutos sacan los limones y la pulpa del agua bebe el agua caliente de limón en una taza de té el agua de limón sobrante ponla en una botella de vidrio para tomarlo luego para mejorar el sabor puedes añadir miel a la taza de té los beneficios de esta receta pues te lo digo a continuación que son un montón acelera tu sistema inmune previene resfriados ofrece un inimaginable aumento de energía ayuda a la digestión y controla el metabolismo limpia de numerosos contaminantes balancea los niveles de ph del organismo aclara tu piel para verte hermosa refresca el aliento ayuda en la pérdida de peso mejora el humor y la felicidad evita la ansiedad hidrata el sistema linfático y promueve la salud casi nada lo que de ya esto ha sido todo en este vídeo muchas gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete gracias